Buenos días, peña. Pues mira, estaba aquí tomando un cigarrito, tomando una Coca-Cola, y pago recibir un paquete. Este es de mi hermanazo, Mariano Antón Román. Yo le envié, no sé si acordáis aquellos tres cuchillos de selladores de Antonio Ruiz Plázquez, que uno era para mí, otro era para él y otro era para otro buen hermano, que ya lo he recibido también. Me tengo que enviar también un paquete, pero hasta que no pase algo no me lo puede enviar. Y nada, le envié el cuchillo aquel y un par de cosillas más que le hacían falta y me pidió. Y bueno, aquí está. No sé lo que hay, no tengo ni idea. Lo voy a abrir con esta navaja que ya me envió en un trueque. Es una Chinorris, pero corta que afeita. La llevo siempre en el trabajo, siempre encima, corta que no veas. Y bueno, con nervios como siempre, cuando recibes una cosita de estas, que no sabes lo que hay. vamos a seguir viendo qué sale por aquí. hostia, mira qué cosa más guapa, mirad qué cosa más guapa. Una pipa con unas plumas que no sé de... no sé de qué puede ser. No sé si de búho, o de qué. Flipante. Esto no lo voy a enseñar por cosas. Como sabéis colecciono plumas. Me gustan las bajas y tal. No sé de qué pueden ser. Tengo que preguntárselo. No sé si de águila o de búho. ¡Tor! ¡Quita! Otra pluma. Ya tengo una de de un águila real. Diría que esto también lo es. No sé. Ahora se lo preguntaré. Lo que le he escrito y digo, hermano, ya has recibido tu paquete. Hago el unboxing y luego hablamos. ¿Hay una bolsa? No sé lo que hay. A ver. Hostia. Un frontal. Un frontal, sí. One Night 300. No sé si tiene pila. Sí, tiene pila. Los luces. El centro. Más potente. Y esta roja. Ah, mirad. A ver. Otra cosa por la mochila. Y más. Un mechero. De estos turbo que le llaman. Un kit de fuego. Genial. ¿Qué más? Ah. Tras a cero. Un llavero de Paracor. Siempre va bien. Guay, hermano. No. Me parece que hay otra. Sí. Con un naranja. Muy guapa. Ahí la bolsita. Siempre va bien. Yo que me gusta ir con la cría a buscar hierbas. Y siempre que vamos a hacer una ruta recojo piedras. Y por último esto. Que creo que es... Sí. Es un hornillo. Esto para las salidas va de coña. Tengo uno del ejército español. Lo que lo compré con Wallapop. Pero bueno. Eh... Mucho más robusto. Y nada. Hasta aquí el unboxing. Espero que os haya gustado. A mí... Estas cosas me hacen mucha ilusión. Estoy esperando otros... Estos dos paquetes. De la iniciativa Troques. Pero bueno. ¿A qué estoy esperando? Pues nada chicos. Espero que os haya gustado. Y... Hasta otro vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.